Quiero empezar lo primero agradeciendo a enseñantes la invitación de poder moderar esta misa. De verdad que os garantizo que para mí es un privilegio, del que no me siento merecedor, una realidad. Pero bueno, estoy aquí y lo voy a disfrutar igualmente. Ya he empezado disfrutando de esto antes, cuando llegaron a mis manos la experiencia de estos cuatro jóvenes que están aquí. Yo también me siento joven, así que creo que estoy en la mesa correcta. Así que vayan por delante mi agradecimiento y de hecho además os puedo reconocer que me emocionamos con el hecho de que pudiera leer en primera persona, de alguna manera, una breve radiografía de vuestras vidas. Fijaros, yo creo que no hay mejor manera de empezar una mesa que con una pregunta, ¿no? Como haría el método socrático. Sobre todo una pregunta que nos lleve a la reflexión. Y la pregunta que yo me hacía era la siguiente. Los que conformamos esta mesa, los cinco jóvenes que estamos aquí, si éramos ejemplo o no de éxito educativo. Somos vosotros ejemplo de éxito educativo de la población gitana. Yo invito a que esta pregunta salga de las fronteras de esta mesa y a que los gitanos y las gitanas que estáis ahí sentados, también jóvenes, independientemente de la edad, os hagáis esa misma pregunta. Yo creo que responder a esta pregunta conlleva un autoespurgo que es delicado. Que es delicado porque supone mirar nuestra trayectoria de vida, nuestra trayectoria educativa. Y entiendo, porque por lo menos la mía lo ha habido, supone acercarse a partes de dolor. Y acercarse al dolor por mi experiencia como sistémico no es fácil. Sobre todo, yo siempre digo que una máxima fundamental para mí es que cuando me acerco al dolor de una persona hay que hacerlo con mucho respeto. Alejandro de la cifra creo que es interesante en este momento porque si no nos puede dar una sensación un poco como de vértigo, ¿no? Está claro, lo comentábamos ayer, lo veíamos ayer, en la primera parte de la mañana, ¿no? Cuando comentábamos eso, ese cierto pesimismo que está pasando, que no. Bueno, yo invito a que nos fijemos mejor en las claves individuales que nos van a contar a estos jóvenes gitanas y gitanas. ¿Por qué? Porque a lo mejor a partir de ese plan individual podemos sacar cosas de cada uno de ellos que podamos replicar. ¿Vale? A partir de la experiencia de estos cuatro ponentes vamos a intentar cubrir tres objetivos. Yo lo siento, pero esa parte didáctica a mí me puede. No sé si es de formación profesional o no. Así que lo vamos a tener en nuestra cabeza cuando lo escuchemos, ¿verdad? Cuando lo escuchemos a cada uno y a cada uno. Bueno, la primera es, ¿qué es esto del éxito educativo? ¿Cómo se operativiza el éxito educativo? Si hay algún matiz diferencial cuando hablamos de éxito educativo en la población gitana, yo creo que lo va a ir, evidentemente. Y por último lado, y en último lugar, mejor dicho, ¿qué funciona y qué no está funcionando? Vamos a empezar con Rocío Serrano. La tengo aquí a mi derecha. Ella es monitora y maestra de educación especial, interina del cuerpo de maestro de la Junta de Andalucía por mucha especialidad. Ha estado, tiene como experiencia dos años como maestra interina y anteriormente estuvo trabajando en diferentes centros educativos, concertados y entidades del tercer sector, joven, pero con una larga ya experiencia y trayectoria. De hecho, suma más de ocho años trabajando en zonas de fruto y fruto. Actualmente, está a la espera de que la llamen. Esperemos que sea prontito y que nos lo consigue pronto. Vamos a disfrutar. Gracias. Bueno, buenos días. Sé que estamos cansaditos, estamos cansaditos de la noche de la jornada, que creo que están siendo súper interesantes, al menos para quien lo está haciendo. Voy a intentar ser breve, porque creo que tenemos aquí compañeros que tienen muchas cosas interesantes aquí en Montana. Y para mí lo más importante es que entre todos hablemos de lo que se vaya tratando, lo que vaya sucediendo, pues que entre todos hablemos de la noche 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 de la noche. Bueno, pues mi nombre lo hacía. Tengo tres años. Bueno, mi compañero me ha sacado bastante bien. No tengo una estructura local, pero sí sé de lo que quiero. O sea, sí sé que quiero juntar y sí sé que quiero hablar con nosotros. Yo he sacado una estructura en bate, en misa, en verdad, en distintas etapas de línea. Ustedes deben estar en etapas de línea, en etapas de línea. Porque en cada etapa podemos encontrar con los que nos van a dejar casados más de mismo y que los chicos y las chicas han medido y 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 han medido. También que además somos los que más me interese. Son los que quiero que nos escuchen, que estén aquí y que sean ellos que levanten el amor primero y nos dicen esto y esto, cómo y por qué. Bueno, en primer lugar, yo nací en Algeciras. Mi familia materna, por el tema de la medicina. Mi familia burba, se dedica desde ese día. Ya la está en mi vivienda. No sé por qué la familia de mi padre decidió irse a traer el cielo, por problemas de trabajo, cargada, en fin, no va a salir de mi mamá. Mi cliente dice que quita en la barriada del Saladillo, no sé si la conoceréis, la cantidad famosa. En fin, los medios de comunicación que ya lo contemos. Y de ahí, pues, nos mudamos aquí a la familia, el hombre, que teniendo yo que ser en él. ¿Qué quiero decir con esto? Porque siempre he estado en barriada con un poco de curso. ¿Vale? No me gustó saber con la estrategia, ¿cómo? Sí. Con barriadas sociales. ¿Vale? Y eso, pues, por supuesto, tanto a mí como a todos los alumnos y alumnos que estamos en el centro de la barriada. Y en este centro nos influyó. Nos influyó como persona, nos influyó como un candidato, nos influyó como mujer también. ¿Vale? Mucho placer. ¿Vale? Entonces, mi cole, lo he llamado muy bonita. La reconoció mucho, mucho cariño. Mi cole fue el que iba a hablar dos días. Estaba muy triste. De hecho, le tengo a mi profe, que le tengo muchísimo cariño. Que además, para mí son un ejemplo de trigo educativo. Me gustaría que le profesara llena, se me llena. Y que ella misma me dijera un poco la práctica docente que llevaba a la barriada. Porque son realmente bonitas y comprometidas. Entonces, bueno, mi experiencia allí como niña. Jamás, y digo jamás, porque siempre jamás. Me planteé en un momento. Yo, de ir a la universidad, para mí era como una marcha tan siquiera me planteaba. Yo como, que no me lo planteaba. Yo tenía otra. Eso, yo así. ¿Ya? ¿Qué es eso? Vale. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Como niña, pues, te llega lo que te llega al final. ¿Qué es que te haces? ¿Qué es que la veis en mi como niña? Pues te la oyes. Lo que yo veo es, es muy difícil que quieras hacerlo. Porque no hay nada más atraso que el tiempo. Entonces, el contexto hace muchísimo. ¿Por qué? Porque ahí fue tu referente. Ahí está el otro día que lees. Las formas de vida. Tengo que ser mejor o peor. Y no hay que estar llena de personas maravillosas. Pero falta ejemplos de... De ser conmigo, de esa formación genérica. Es una escasez que te cuenta. Y que nos subimos en contacto negativamente. Entonces, eso es el ejemplo donde los ves. Como, ¿cómo lo buscas? ¿Cómo hace, no? Para tomarlo como referente. ¿Cómo hace? Porque la capacidad es de recesión muy difícil. ¿Cómo hace para superar esa barrera? ¿Cómo hace para ver lo que estás viendo? ¿Ve lo que estás viendo? ¿Para hacer que no sea positivo? ¿Porque lo que yo te dile? ¿De? ¿De ote puede? ¿Está bien? ¿Me esta agrada? En mi casa, obviamente, mi puta la gente se va a seguir con ella, mi padre, mi madre, mi hermano, mi chiquito, y en mi casa, mi familia, no había nadie quien te quisiera estudiar porque tuviera el tiempo por ir a la universidad, entonces eso fue otra gran barrera, porque no es sobre el contexto, el primer contexto no lo es, es que tampoco lo vi en casa. Obviamente mis padres siempre me han apoyado muchísimo, pero no solamente de sus dificultades, es que me encantaría, yo también sé que me hubiera la perspectiva de padre el hombre, como un padre afronta esta barrera, como hace para los que son muy interesantes. Como mi padre afronta dicho, es decir, yo de abuela, mi padre se me ha apoyado mucho, pero la cosa es que ellos no, pero lo que dicen aquí en casa es que a lo mejor no se trateaba, y si se trateaba en ese dificultad, es que no se rima, ¿no? Y ahí es donde también pueden ser que se trateaba, para las soluciones que tenemos a mí, es que son muy importantes, porque al final no se trateaba en lo que yo tengo con gente, es que no es una religión, porque es muy bien, más oiga, para eso también están nuestros compañeros, estas entidades, que traspasan esas rompeas que desde el Instituto propio no podemos pasar. ¿Qué tienen? Bueno, bueno, de línea, por eso, ¿no? Se ha imaginado tu propia piastativa, tú le di, qué deseo, qué... ¿no? ¿Qué es lo que pregunta tu maestra, tu maestra de carnet? ¿Qué dice el maestro? Uno dice, ¿qué potencia, voy a votar? ¿Pero qué era? ¿Pero lo dice? Yo creo que la maestra por decir algo, o sea, tampoco ni me dices, ¡qué riemelo! O si no... lo digo que no sé que está bien desde eso, es lo mismo, que no puedo dormir una vez más de nada pero realmente yo no lo sentía, no lo veía consigo entonces en este momento ¿qué está pasando? ¿qué pasa en una vida de una niña, milita no, que se le está haciendo octavos? es muy importante, o sea, distintos factores están viniendo a mí por una de las que están los factores a tu persona que tú tengas esa inquietud, esa motivación, esa capacidad de reflexionar de lo que te rodea de otro modo es capaz de funcionárselo, ¿no? pero sí que desde el punto de vista de tiempo me he tenido una suerte yo he tenido una suerte, no 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 suerte muchísimo sino también tener profesor, también el profesor que te acompaña que quiere decir que tiene que salir a la vida, que es importante entonces, me da la vida porque me hice cuenta de donde está una maestra que te dice que te dice otras cosas porque ven y algo, de verdad, que no te lo hice por decir pero yo soy una amiga, un chévere, un chévere como que me llegas a la vida ese no chévere, el no hacía que me ha hecho la cosa con la misma, me dice, ¿no? y yo creo que me está diciendo que yo puedo conseguir aunque a ti te cuente o no lo dices si serás capaz o peor te lo estoy diciendo, una persona que está contigo todo el día una persona que anima a tus padres cuando tú tienes, no sé más, pero bueno, tienes dos niños y, bueno, tengo abuelos también y te ponen algo más sagrado o sea, lo más sagrado que tienen las familias son sus hijos es su tesoro y se lo está poniendo a una persona a tu mamá y a la entera que es una cosa que te está enseñando entonces, eso es muy importante tener la suerte de tener un profesor, una profesora que crea en ti que te ha encantado y que se acabe y se acabe a lo mejor de ti es que eso es muy importante muchas veces creemos que no sirve para nada de lo que hacemos o que no lo escuchan si no lo escuchan o sea, si los haces lo que haces, lo que haces, lo que haces, lo que no lo escuchan y a lo mejor no le traemos a todos de la misma manera, por supuesto pero con que llegue a uno, con que llegue a uno, con que llegue a uno, es suficiente a mí me viene a bajar todo lo que me ha decido hasta los amigos van a uno entonces me lo progreso yo desde pequeñita, el apoyo de tu padre, el apoyo de tus profesores y bueno, ya después van a decir que van a funcionar con personas que van a ser una pequeña, van a ser una pequeña, van a ser una pequeña lo que te vas rodeando en el momento en que ya sabes que eres una adolescente ya vas viendo lo que funciona en el mundo ves lo que funciona en el mundo, ves lo que funciona en el mundo, ves lo que funciona en el mundo es un tipo de cliente, pues eso es también bueno, pero es una realidad cuando pasas a la familia, yo te voy a firmar que es una segunda vez es una tapa chula es una tapa chula, pero no es por nada, solo porque echar en como, no sé si la palabra con este es decir un poquito pero como que de ahí con él, nos cuida mucho echar todo el tiempo a ver, haciendo este trabajo de motivación de emociones de que cuando tienes esta primera vez, de tener que ir con ella pero es un adolescente tienes que ir a trabajar todo tú sola aunque por supuesto tiene el profesor que me acompañan, se comerán muchísimos también, lo que yo creo que es que yo toda la vida de la primera vez que yo siempre hay un trabajo de equipo y que lo tengo camino con referencia pero es un cambio que yo creo que es así se ha perdido la señal GPS se pierde la señal GPS como más de mi margen sabes, eso es tan behöver Esa es algo que yo creo que cuando eres cuando como profe él cree que es fuerte entonces eso me XIX yo quiero que me impone un trabajo pero si no me da culpa Y te encuentras en la medicina que diferente de tu madre, que eso también es brutal, es brutal, porque dicen que yo no sé qué quiero. Y de repente me voy de un cole en el que te atopa, 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 que te atopa. Esa es mi sensación, ¿vale? Y sé que le pasa mucho, porque yo hablo con un chaval y le dicen, dice, ¿eh, qué chaval es con un cole? Y yo tengo un cole y otro, ¿eh? En el que yo no lo he cuidado mucho, ¿eh? Entonces, yo veo que eso, tenemos que estar ahí reflexionados sobre esto, ver qué está pasando, cómo podemos cambiar esto, porque, por supuesto, eso me importa, puede ser un hombre más nervioso en secundaria, y yo soy tío y sigo hablando con ellos, para mí son preferentes, pero, al cabo, es un ambiente, ¿no? De un equipo docente que va a tener algo en tu casa, como estudiante, ¿no? Y, ¿qué va a tratar de encontrar cosas? Pues lo primero es, y ya después te sigues cuestionando qué quieres hacer con mi vida, si quieres ver tu contexto, si quieres ver qué las cosas no cambian. Y otra cosa buena, en el cambio fundamental, es el primero de la experiencia. Salir del colegio, o sea, salir del centro, salir del barrio. Y una cosa, la verdad, en possiblement de esa idea, que me he agradecido muchísimo, porque estás viendo a otros iguales, que no son niños, que son los tuyos, que son muchas expectativas, que tienen otro tipo de conversaciones, con mi amiga con mi amigo es que es otro ruido o te interrumpen eso te implique muchísimo al tener mis hermanos como profe, como padre como hacer salida que se cuente una cosa pero no solo una salida de ir al campo no hacer conmigo que no hago eso algo de salida de realidad salida de formación, de voluntad a otros, a otros, a otros, a otros que hacen, que quieren y escuchan, que dicen ¿tú qué quieres saber hermano? y escuchan a tu compañero que están en el centro de no hay diversidad porque todo lo que ves es lo mismo y eso te afecta porque no estás haciendo diversidad de mi año no estás haciendo diversidad de forma de vida pero cuando sales escuela ves que hay diversidad y te cuente otra cosa es que al final yo creo que es una pregunta también, ¿no? esa capacidad de expresión de cuestionarte los libres, los idiomas no es difícil, pero parece que esto no es nuestro, ¿no? para hacernos méritos sobre las cosas y de hecho ayer me encantó un hecho lo que digo Lola que digo que una chica de ahí me encantó que llevó a sus niños a la universidad que me parece esencial que sienta que la escuela es gitana también que lo sienta en ese choque cultural que no lo sienta en la familia que no sienta que eso es muy fácil es que si ves que la universidad no está ahí no te lo plantea 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 voy a ser tan egoísta decidir estudiando y no ayudar a mi casa económicamente yo no sé pero lo que me pasa eso me sentía egoísta me digo y si me deja de ir yo digo voy a vender me puedo usar un trabajo y ayudar a mi casa un poquito con lo que pueda que está teniendo un trabajo que por supuesto me ha conocido muchísimo y me gusta el tema también de bueno pues de la beca que eso es otro gran problema también me siento contado que también hay muchos hombres que me lo dicen la beca ahí sí está ahí por su precio pero tiene que ser un ejemplo y cada dos nos pasamos de buena clase que no te quedes una sola asignatura que no tenemos derecho ¿no? parece que no tenemos derecho a tener no una mala etapa educativa sino que bueno a tener una asignatura que no se puede también ¿verdad? que es mi pasión yo me acuerdo que en primera niña de casera que yo tenía problemas con matemáticas entonces me lo dije que la gente me dice que no cambia de base pues yo no entendía nada ¿no? entonces que no plantea que no plantea porque dice bueno que ahora se da la moda que no existe 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 obviamente hay recursos que te ayudan que te voy a hacer con los profesores particulares pero si tú llevas que ese recurso y los desculores y por eso dejan de abandonar la carrera pues y 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 Trabajador social desde hace más de una década trabajando en FACALI, Federación de Asociaciones de Movistía Mexicana, componente del programa Capela Mujerada, de Canal Sur Radio y Televisión de Andalucía, articuliza en diferentes medios, tanto en papel como online, e incluso tiene también su propia página web de artículos, www.envocaje.com.prez, que podéis echar un vistazo. Ahora supongo que entendréis por qué el índice nos va a dar reuniones a estas cuestiones. Así que vamos a escuchar esta experiencia que yo estoy seguro que también nos va a dar nuevas pistas que vamos a sumar a la que Rocío y Candela no están. Nada, pues vamos a ver la siguiente. Buenos días a todos y a todos. Antes de nada, muchísimas gracias a enseñantes con gitanos por invitarnos a FACALI, a esta mesa tan importante, y luego invitarme a mí personalmente a la mesa de las mujeres. Gracias por considerar mi padre. Tengo espíritu joven, aunque también tengo un viejo en los arreglos. Bueno, dicho esto, yo quiero comenzar mi intervención con una serie de paréntesis. No vengo a hablar de la individualidad porque creo que no hay algo más gitanos que hablar desde los colegios. Es decir, es cierto, yo también he estado en la escuela, me he encontrado un sistema totalmente racista, digitalista, y también he tenido profesores que no han podido ver como gitanos, y no hay algo más revelador que luchar contra eso. También he tenido profesores que me han dicho, tú te crees que eres especial por ser mi dame y estar estudiando. Yo también he estudiado en una furgoneta, he tenido unos padres muy buenos que han estado siempre luchando para que yo consiga esto. Pero yo, insisto, no vengo a hablar de la individualidad, vengo a hablar de lo colectivo. Dicho esto, vengo a hablar en primer lugar y a decir, y a ver si no me puedo hasta la presión, de que estamos desayunando y normalizando un genocidio todos los colectivos del año. Y no es normal, no es normal. No es normal que haya escuelas que están totalmente destruidas y eso mismo lo pagamos de loco. Estudiar si es que logra vivir. Dos, estamos también normalizando que haya el tibitanismo diario en las redes sociales. Ayer, la palabra gitanas fue 3.002 nacional a base de insultos gracias al diario El Español, un diario muy democrático y muy normal, que decidió, pues, divulgar una serie de enfrentamientos de dos mujeres gitanas que se pelearon con las de Burger King, muy malo. Pero, oye, tampoco es necesario desearnos el carro terrible a todos los gitanos y que, por más que se le denuncie, pues no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y tercer paréntesis antes de comenzar, y este sí tengo que leerlo. Me voy a ir a Joaquín Herr de la Paula. Joaquín Herr de la Paula nació en el año 1875 en una de esas cuevas cercadas del río de Guadaira, perdón. Guadaira. Joaquín Herr de la Paula, que además de cantador, fue creador, porque él creaba las letras a medida que iba cantando. Una de ellas. A la virgen de los reyes, yo mismo le prometí a que te dejaran una por lo que hablaste de él. Y estamos en la de ellos. Bueno, pues, un señorito lo contrató y lo tuvo pues toda la noche cantando. Bueno, pues, Joaquín cuando creyó que ya la cosa había terminado, le pidió el dinero al señorito. El señorito le dijo que no, que bastante cabía, comió y bebido toda la noche y que dinero por mi amigo. Joaquín le dijo, pero ¿cómo te crees que mis hijos son camaleones? Bueno, el pedazo de piezo del señorito, pues, le dijo no. Así que, le dijo, jovete con Dios y quiera él que cuando otra vez te metan a una muerga y quiera cantar y que te cante lo oscura. ¿Por qué lo oscura? Porque lo oscura precisamente si algo han hecho así o cantar contra del pueblo mitán en la antigüedad. ¿Venéis? Os voy a hablar de un futuro vegado, el padre Manjón, que también hizo mucho por el pueblo mitán, pero dejó escrito verdaderas perlas. El, bueno, el teólogo, el estudioso, etcétera, etcétera, etcétera. Dijo, la raza gitana, desconocida en sus orígenes e inexplitable en su existencia a través de los siglos, sin asimilarse ni civilizarse al contacto con los pueblos cultos, es otra de nuestras dificultades. Tal como hoy se encuentran, es una raza degenerada. Y esta degeneración es hereditaria y se extiende a su parte física, intelectual y moral. Los mitános nacen oscuros, viven flacos, hay muchos débiles y contrarhechos, hábitas imposidas, se mantienen en desechos, viven al azar, malgastan la vida y se hacen viejos antes de bien. Su inteligencia, obtusa para las ideas espirituales y abstractas, discurre de maravilla en cuanto se dirige a la vida de mal y de instinto, y es machuca y sagaz para la mentira y el daño, que parece en ello ingénito. Los mitanos, repetimos, son reales. Eso nos decía el Padre Pablo. Pues por eso decía antes, y después de estos tres paréntesis, ahora sí quiero entrar en el tema, por eso decía antes que no hay algo más subversivo que un gran estudiante, no hay algo más provocador. Y de hecho, mis compañeras, antes de crear FACALI, crearon a Muradi, como la primera asociación de mujeres gitanas universitaria, hace ya casi 30 años. Fue la primera organización de mujeres gitanas de toda Europa, con el apellido universitario, y ya estaban provocando ese impacto en las mentes más activadas. ¿Por qué? Porque todavía la sociedad cree que ser gitana, pues de alguna manera lo que tenemos que hacer es como decía que ya profesora mía, lo que tiene que hacer es pedirte, irte al mercado ocupado. Soy muy buena persona. De alguna manera, no somos pioneros, ni somos claves, ni somos referentes, porque antes que nosotros ha habido otros, y antes que esos otros, ha habido otros que han roto todos los mundos. Pero sí somos herederos y herederas, y tenemos esa responsabilidad de quienes un día, pues, dijeron que va hasta allá, que no podíamos seguir en las condiciones en las que nos encontrábamos en todo Europa. Por eso, pues, nacieron otras tantísimas organizaciones, porque estaban hartas de chavismo, de pobreza. Por ejemplo, en 1910, en la ciudad de Milín, en Bulgaria, se relanzó el primer Estatuto Ramarín, que abujaba el reconocimiento del pueblo gitano, como una minoría étnica nacional, pero, aquel momento, quedó buscado, desgraciadamente, por la primera demanda. Bueno, pues, a pesar de todo ello, continuó. Nació la primera organización gitana del mundo a la que siguieron otras, como la Unión Pan-Rosa de Gitanos en la Unión Soviética, y las primeras asociaciones gitanas en Rumanía y en Bielorrusia. El pueblo gitano estaba demostrando que no era un objeto pasivo, como, desgraciadamente, por lo que quieren hacer ver la historiografía de esos grandes estudiosos sobre la región gitana. Más o menos, ya he intentado hacer un marco, de alguna manera, queriendo correr mucho, que no sé cómo voy de tiempo. Pero, bueno, yo creo que con estas dos cuestiones puedo afirmar, de alguna manera, que la educación es política y que la cuestión gitana también es política. Y que estamos, los que estamos aquí, lo que estamos aquí, tenemos que estar a cada uno de las manos, si queremos cambios. Yo no voy a exigir bajo ningún consejo dentro de vuestra docencia, que mejoreis vuestra forma bastante de ella, con trabajar con 20, 30, o hasta incluso 40 años que he visto en muchas ocasiones. Lo que vengo es, de alguna manera, a intentar de remover las conciencias, ¿no?, y de buscar, de alguna manera, alianza. Eso es lo que creo que lebo de hacer humildemente. Bien, en primer lugar, yo busco o deseo una escuela pública para todos, para todas, que atienda todas las diversidades. Ese sería, creo que, el sueño compartido de todos y de todas. Sin embargo, no me puede dar el racismo, no está, o sea, no a mí está el racismo, no dentro de las escuelas, sino dentro de este, dentro de los sistemas, los que nos han hecho, de alguna manera, de vivir. Y dentro de este sistema, pues, está el objeto, y dentro de los restos, están las escuelas, y así, cuando nos vamos a encontrar, pues, centros que, están considerados, como de difícil desempeño, pero que a su vez, no cuentan con toda, la ayuda, que deberían tener esos centros, ya que, oye, si te están diciendo, centros de difícil desempeño, pues, quizás no necesitan, no más en contra de la aula, o mejor necesitan cosas, o a lo mejor necesitan, más materiales, o más pisadas, o más, qué sé yo, yo no soy maestro. Es verdad que he estado, ocho años, al menos, aquí de batalla, ya estoy, en otro, en otras cuestiones, aunque no dejo de mirar, de, aquellas zonas, en las que, he estado, y me duelen, y me duelen, porque, son parte de mí, ¿vale? Bueno, pues, dentro de estos centros, en estas ocasiones, me he encontrado, un, 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 maestro, sevillano, seguido, con muchísima gente, que, bueno, él iba contando, de qué manera, se ha encontrado, la posibilidad, de que, para encontrar, los centros de referencia, y salir de la bolsa, de manera rápida, lo que hay que hacer, utilizar los centros, puentes, son los que nadie quiere, de matriculas, dos años, que además lo digo, en Polítono Sur, pasan en Calvario, son colegios de gitano, muchas veces hay peleas, muchas veces hay problemas, pero yo recomiendo hacerlo, para que después, podáis elegir, vuestro destino, no voy a decir, no voy a decir, la frase que iba a decir, pero, eh, se me dice, alguna de las flechas, más de la banda, que se van definiendo, pero que se van definiendo, por ejemplo, por ejemplo, eh, porque no hay, una manera, más rastrera, de demostrar, que no importa, ni carajo, lo que van, así de claro, y con esas ganas, que vas a atender tú, a los niños, y de qué manera, los vas a atender, entonces, ahí sí, sí encontramos, lo que pasa es que, claro, como están diciendo, pero sí, eso lo hacen mucho, muchísima gente, es decir, eh, no hay ningún tipo de interés, trabajar en esos centros, lo que estoy, es para donde estoy, y si te he dicho, no me acuerdo, yo no me quiero ir, o a tomar, o me quiero ir a el dión, o me quiero ir a Dios, porque yo me quiero ir, en fin, sin embargo, eh, pues bueno, aquí nos encontramos, eh, esos centros, que son las personas, tan favorecidas, como puede ser, como os he hablado, por ello nos subo, la cumana, los monquillos, la línea de la concesión, donde están mis compañeras, o en las morenas de Córdoba, o en el morales, la de San Fayola, en Granada, todas esas ristras, de zonas desfavorecidas, que las entidades, las conocemos muy bien, y aquí es donde se concentra, eh, y están considerando, eso, colegio de la vida, aunque ayer, creo que hicieron una, visita cultural por Rihana, y me imagino que llevaría, a lo que fue, el antiguo colegio de la vida, un único ley de la vida, ese sí que debería de ser, eh, el ejemplo, o el referente a seguir, como colegio de la vida. Dicho esto, en mis años, en mi experiencia, como trabajador social, como contaba antes, en estas zonas desfavorecidas, había un patrón a seguir, que nunca me ha gustado, y quisiera compartirlo con ustedes, que es la excursión, la excursión del centro, no me parece, la medida más adecuada, eh, y más lógica, una excursión durante un mes, a un niño, que además, eh, suele tener problemas, con el ascendismo escolar, como son los problemas, que tiene que trasladar, a mis propias compañeras, de Facalita, eh, esto se convierte entonces, en una prueba, yo te traigo al niño, tú lo expulsas, el niño se queda fuera un mes, viene atrasado, vuelve otra vez, se incorpora, no viendra otra vez fuera, y no es la manera, eh, que el sistema, insisto, yo no estoy responsabilizando, profesorado, estoy responsabilizando, ese sistema, que ha creado, y que ustedes, tienen que hacer, caer de ruido, para, eh, parchear, o calmar, a alguna de estas situaciones, que no son las más adecuadas, eh, la impulsión, bajo ningún concepto, eh, tiene, tiene una, una, una connotación, más allá, de evitar que el niño, en el medio, desgraciadamente, es así. Bueno, también, después de todo esto, hay que hablar de la inclusión, de la diversidad, en los centros educativos. La educación, tal y como está diseñada hoy, no se centra en un aprendizaje real, sino, tenemos, eh, obsesión, por la inclusión, y de esta manera, el alumnado, no termina, de, me incluyo. Salimos, incluso, de las carreras universitarias, sin saber, así, la vamos a la moto, y eso, es una, 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 porque los libros de texto, no solamente voy a hablar de la inclusión, de los libros, del público, de la historia, la cultura, la ecología, sino, una cuestión que comentaba, eh, mi compañera Andrea, que también lleva tantísimos años trabajando, me comentaba, que los libros de texto, de primero, de primaria, ya vienen, eh, con, con lecturas, eh, porque será por hecho, que en infantil, los niños ya están comenzando a leer, pero infantil no es una etapa obligatoria, si no es una etapa obligatoria, eh, vamos a unir de conocimiento, las familias de canales no están matriculando todo el alumnado, o sea, todos sus hijos, mejor dicho, en infantil, ahí tenemos un déficit, ese déficit, eh, hay de alguna manera que, solucionarlo, no con nada, sino porque, en infantil, están exentos en el tema de las rejas, mayayudas, por este de los materiales, me va a costar el año que viene, por aquel que está ahí cruzando por allí, pues es un dinero, y eso no toco para nadie, se lo tiene que pagar, por lo tanto, familias italianas, que viven, ochenta o cientos de situaciones de pobreza, difícilmente, vamos a encontrar un plano de igualdad, de equidad, cuando, ya estamos hablando, de una situación anónima, por supuesto, necesario, eh, útil, eh, de justicia, incluir, la historia, y la cultura, del pueblo, que están en los libros de texto, eh, y además hay que agradecer, el trabajazo que han hecho, asociaciones como la vuestra, asociaciones como la mía, que han trabajado, lo indesible, entre otras muchísimas, eh, ayudándose también, de, de profesorado, de, 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 distintos puntos de, de nuestra geografía, para, de alguna manera, hacer justicia, a esas situaciones, en las que nos encontrábamos, donde, yo he pasado, yo creo que mis compañeros, eh, prácticamente también, hemos pasado nuestros años de primaria, secundaria, la ESO, yo, hasta incluso en la universidad, como trabajador social, en la asignatura de antropología, he estudiado todo tipo de, de, pueblos, bueno, me mimo, me mimo, ni está, ni se le espera, creo que ahora, eh, la única camela ha dicho que sí, ¿no? ahora sí, bueno, pues, en mi época, ni estaba, ni se le esperaba, pero bueno, dentro de todo, y que ya me han dado el primer toque, suena muy clarísimo, yo me quiero quedar, con la parte, buena, decía, decía, yo, Pedro Peña, eh, la letra del, famoso, que voy por la calle, sembrando rosas al mes de dolor, bueno, bueno, yo, eh, se me lo repetir, voy a intentar de hacerlo, y para eso, por supuesto, que hay que agradeceros, a todo el profesorado, que está comprometido, que trabaja, incansablemente, que les duelen, nuestros niños, de la misma manera, que nos duelen a nosotros, y eso, es de agradecer, de agradecer también, por supuesto, a, en privadas sociales, también recibimos nuestra, nuestra calla, como se suele decir, por trabajar, más bien, más mal, pero ahí estamos, y, y además, pues, se lo debemos, también un poco, a quienes nos precedieron, se lo debemos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y a todos, el movimiento, de activistas, que ya, en el principio del siglo XX, ya se está, dejando, su, su tiempo, y así incluso, poniendo, en riesgo su vida, organizándose, en la clandestinidad, para todos ellos, lo que hay que hacer, es un camino, de, de, de rosa, en vez de dolor, como decía, de dolor, con nada, con muchas gracias. bueno, desde hablar, no nos han estragado, para nada, así que, vamos a continuar, con el último ponente, de la mesa, con, Samuel Estudero, diputado, en la asamblea, de Madrid, desde abril, de 2024, por el grupo parlamentario, Más Madrid, previamente, había desempeñado, cargo, Oscar Vecino, en la junta municipal, Fuente de Valleta, donde ha destacado, por su participación, en el primer meeting, celebrado en la herradura, desde su inicio, tanto su comunidad, como su vecino, que ilumbraron en él, un potencial, enorme, de hecho, además, era estado, participando, en diferentes centros educativos, dando charlas, de concienciación, trabajando con alumnado, para enfrentar situaciones, de antifranismo, colaborando con entidades, que trabajan, para la población, ciudadana, a nivel municipal, nacional, y europeo, así como, participan, asambleas juveniles, solidarias, y educativas. En 2019, formo parte, del equipo, de vocales, vecinos de Más Madrid, y la Junta Municipal, desde Valleta, hasta 2024. Escuchamos. Cuando entro como diputado, el 4 de abril, de este año, una cosa que estoy asumiendo ahora, he estado trabajando tanto, que me he asunto a dar un trabajo que estoy asumiendo ahora, pero empiezas a ver, todo el recorrido político que llevas, a tus espaldas, de activismo, que no me da mucho tiempo, de hablar de activismo, del sistema educativo, de las charlas, de la conferencia, de las cosas en las que has hecho un puerto, interese la oportunidad de poder alzar la voz, y cambiarlas, o al menos, intentar, pero hay que tener las herramientas para llegar. Y creía que eran las cosas que más me van a hacer confrontar, y termino esto, creía que, de las mayores cosas que me van a hacer confrontar, era el poder alzar mi propia voz, y lo primero es que yo observo, que yo veo, llevarlos, al centro de la política, y lo que más me ha llegado, no he llevado a mí, es cuando me llamó a Quintana, y dice Primo, estamos en este barrio, tenemos estos conflictos, tenemos estos problemas, Primo, mira, que cuesta iría a su participación, no he sido una chica en vivo, estoy con esto, creo que es un proyecto para llegar, como ves, vamos a empezar con nosotros, y vamos a tratar, y lo que no me reforza, es, servirle a la mujer para mí, ¿de acuerdo? Me da cuenta que es eso, de que, no he sido más feliz de mi vida, que aún trabajamos muchísimas horas, y aún dejamos la vida, que el ser alta, porque mi propio pueblo, y poder, ser una herramienta, útil para mi pueblo, es lo que más me ha reconforto, y luego las, ya está, y luego las, luego ya creo que, también, lo que me gustaría presionarlo, luego las preguntas, hablaré un poco más sobre, sobre el pueblo. Gracias. Yo estoy ahora mismo, con la piel de un tambor, conforme escuchaba, intentaba recoger, yo soy un putilloso, para el dejo, entre otras cosas, e intentaba recoger, qué palabras, de la experiencia, de cada uno de estos jóvenes, se repetían, en mayor grado. De hecho, cada uno de ellos, pues bueno, se expresa desde donde está, y desde quién es, con todo lo que comparte el mundo. Y hay palabras que, supongo, que también vosotros habéis escuchado, y que venían a dar respuesta, de alguna manera, a las preguntas, con las que comenzábamos esta mañana, que tienen que ver con, referente, altavoce, como decía, compañero Samuel, aquí al final, la importancia de los espacios, que buscan, los guetos, la importancia de la equidad, a mayor situación de desventaja, más equidad, esto es fundamental, para el pueblo gitano, la inclusión, dentro de la inclusión, la visibilización, la necesidad de, denunciar, política educativa, porque lo que se denuncia, o lo que denunciamos, es política educativa, no estamos exponiendo, ciertamente, casos de fracaso, de chicos y chicas, en el sistema educativo, sino, como un sistema, desde la política, no es papá de la respuesta a ello. Y sobre todo, de alguna manera, todo lo que tenía que ver con un enfoque sistémico, esto no es mío, se lo mandé a Pablo, cuando me planteó a Federico, lo de la mesa, ya se recorre, en el Consejo de Europa, habla, cuando habla del, del nivel educativo, habla de tres elementos fundamentales, de tres artículos fundamentales, que son absolutamente necesarios, para los mexicanos, equidad, inclusión, y enfoque sistémico, que es con lo que tiene que ver, con todos los que ellos aquí, de alguna manera, es repetido, que es su familia, por eso, lo cual conecta directamente, con lo que vimos ayer, en la historia, yo no me voy a llamar, porque voy a recar, que lo mismo, Petrini, muy yo, y voy a pasar, para que, tengan la oportunidad, de poderles preguntar, que los aprovechemos aquí, que les preguntemos, cosas íntimas, que están para eso, se les ha pagado para eso, así que, aprovechemos, para poder disfrutar, estas experiencias. Yo también te quiero. A ver, chicos y chicas, esta mesa, para mí, está siendo un, un huracazo, de alguna escala, con Lucía, o de la, ¿no? Samuel, y hace una vez, con los diferentes, y escucharos, cada uno, en su, en vuestra individualidad, y también, como colectivo, ¿no? Porque, obviamente, a ver, es vuestra experiencia, pero, soy, con VICE, estáis unidos, como todos, de aquí, con un cordón, que nos muestra, un vínculo, que nos tiene la tarde, ¿no? Eso es por otro lado, cada uno de vosotros, hay una pregunta, no se la pongo a una persona, en concreto, sino que la lanzo a la mesa, y es, cuando hablamos, cuando nos escuchamos, cuando incluso trabajamos, por el éxito escolar, en contra del fracaso escolar, ¿qué es la primera idea que nos viene a la carretera? ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cuál es la primera reacción? Comunicivo, que está en su sentada, y también conmigo, con el chiquito, ¿no? Quiero decir, más allá de lo políticamente correcto, más allá de lo que todos hemos leído, hemos escrito, más allá de todo eso, desde las tripas, desde el cerebro, desde el hígado, que os viene, generalmente cuando se habla de, fracasos escolar del pueblo. Y lo que se puede decir, que no seáis políticamente correctos, porque si no, miradme a mí, que si yo políticamente correcto, me he dicho. En mi caso, y mucho tiempo, rabia, porque, es muy, o sea, es muy mucho, que, que gran parte de mi pueblo, se vea, en esa situación, cuando tuve el dato, a mí se ponen los niños de punta, y me están ganas de llorar, cuando escucho los datos. Yo estoy como pecañera, que es, distinguir los datos, de las compuestas de enseñantes, a mi, a mi, a mi, a mi, que tienen, que se ponen los niños de punta, Yo no sabía, que por el grano, tenía los historios, yo no sabía que esas cosas, es que duelen, duelen en el alma, y duelen aún más, cuando ya hay una inconsciencia, ¿no? cuando ya hay una mayor, ya hay una inconsciencia de las cosas, porque cuando eres niña, te va a pasar una cosa, pero desde tu perspectiva, no sé, desde tu perspectiva, y hay una inconsciencia, porque es como que, el público dice mucho el culpador, de la situación que tiene, entonces, es como que, ¿qué está pasando a mí? y hay muchísima gente, yo creo que, en los cienes de mi, que ellas tienen los que, como, yo lo escogí, siempre, profesionales de educación, que tienen algo, otra cosa, de hecho, yo, no estoy muy afortunada, en el hecho de lo que yo, porque aunque haya estado, en un contexto difícil, en un centro medio, que es muy suerte, de tener, un equipo, de tener maravilloso, que ha tenido seis, con mis compañeros, pero cuando yo he sabido, como yo he hecho esa burbujita, ¿no? que he tenido la suerte, de tener, un profesor buenísimo, no, en fin, y estoy vivo, desde la perspectiva, ¿no? que ahora que soy maestra, estoy viendo ahora, y escucho, acompañándote de profesión, y es que te llevan, la mano a la cabeza, y no puedes, hacer nada, más adelante, bueno, entrar en el debate, de, ¿no? de aconsejar, porque no se me ha hecho, como no intenta, y te veis a tu, ¿no? y te chocas con eso, ¿qué va a hacer? ¿nos pillamos todos, pero, ¿qué hacemos? No, que es un poco, entonces, eso es un poco, a veces, invocencia, raro, injusticia, pero, mucha cara, también, creo que vemos, vemos todos, cosas bonitas, que nos dificita, y que nos, y también, encuentro una gente maravillosa, muy cuidada, que, al menos, de conocimiento, pero escucha, y dice ahí, al 100%, y todo, y todo, ¿vale? Pero sí es cierto, que cuando dice eso, el primero que nos viene, es esa sensación, perfecto, piensa en eso, también hay cosas muy bonitas, que por eso, es un camino, ¿no? Gracias. A mí me pasa un poco, como a los finales, cuando escucho, sobre el fracaso, me da mucho coraje, sobre todo, porque, porque, porque está, con la feira, que se pone el foco, en este problema, en el público, y nosotros, en nuestra puerta, nos va a salir, y nosotros, también, sobre todo, creo que es esencial, que es un problema, que es un problema, que es un problema sistémico, una, que se muque, en la culturalidad, y todo, depende de eso, de nosotros, no solo de lo que son, de nosotros, sino que es que, es que es más de los otros, que de los otros, pero bueno, creo que, estos cinco, en el único tipo de cosas, son también muy buenas, para poder escuchar, y conocer, otras perspectivas, mientras el foco, como él, se ha incidenciado. A mí, cuando me hablan de, las dos escuelas, me viene una imagen, que son las manifestaciones, del tío Baroja, dedicado a Madrid, en el año, 80 y poco, de las manifestaciones, de los padres, de los segundos padres, a los ricos de fúras, y de los de nuestras aulas. Para las escuelas, es que, hace 40 años, estabais, claro, a fúras, de nuestras aulas, y los profesores, descalmándolos, que sale, está, hay vídeos clásicos, y sale, no pasa nada, van a estar todos juntos, en una aula, van a estar en un ala, donde no se toquen con nadie, no pasa nada, internándolas, en Italia, ¿no? A mí, me ven en falta de escolar, incluso eso, si es que hacen, menos de dos generaciones, estabais, lo mismo que nos decís ahora, y nos señaláis, que no queréis estudiar, hace dos generaciones, estabais afuera, de nuestras aulas, eso es un día de esa imagen. un día de ese bebé, es Riri, tú me conoces, y ya te lo digo, dije, no sé si fue, llevo antes de ayer, te me ha sacado muy caliente, y cuando me pasan estas cosas, yo me enrito, me enrito mucho, y así me ha salido una enfermedad, que se llama Divertipulitis, que viene de eso, de la admiración. Pero como ya hoy vamos a cubeta, intento de irme tranquilizando, pidiendo que yo no voy a cambiar mundo, ni yo quiero, venga de la mía tampoco, ¿vale? por eso me tengo que quedar con lo menos malo, y lo menos malo dentro de todo, es la fuerza que tenemos, aquí se le, es que se lo cuentan a cualquiera, que la situación de, imaginemos que el METE, habla del pueblo gitano, haremos de una ciudad, a Morayana, y que tiene, y en el momento de transabilidad, un fracaso escolar, altísimo, que tiene un nivel de desempleo, todas las cuestiones del pueblo gitano, y que, bueno, eso obviamente sería portado en todos los periódicos, en la Unión Europea, hablando de cómo está esta mora, de cómo, bueno, pues, si en 40 años, se han reducido tantas hechas, estas cuestiones, no lo estaremos haciendo, en lo que respecta, por lo que digan, es un logro, venir de clases, pobres, ya no de clases, clases pobres, humildes, trabajadoras, como hemos sido, mucho de lo que estamos hoy aquí, y que yo me metiese en mi pulmoneta, de mi padre, a estudiar, y seología, porque a mi día, sí que tenía un examen, y me decía, un primito, en el mercado, y dice, ¿qué estaba haciendo? 10 y media de la mañana, mi padre, pidiéndome prisa también, porque tenía que vender, y yo repasando los momentos, y yo, estudiando la simbología, pero, ¿eso qué? me voy a dar la ciencia, estudiar el saber, no sé qué, la simbología, había un mercado, realmente, ahí sí que había saber, y había trabajo, y había que abrir. Quiero decir, con todo hecho, que nos hemos, hemos hecho una revolución, y que poco se ha contado, en la historia, de esa revolución, que venimos, de que, nuestros abuelos, no hay que irse a la vida, nuestros abuelos, en mi caso, uno, estaba en la fragua, después, en la empresa, la taracadera, y otro, el atrapante derecha, de ganado, y hoy en día, hay una pista, de inquietos, antropólogos, de las redes sociales, periodistas, hay, de todo eso, es una revolución, también hay que poder ser un positivo, porque si no, al final, te rida, y te sale la vida, y te pide. Gracias. 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 Bien, y no la pena, felicidades a los cinco, muchas gracias, me han sido muy interesantes, cuando yo tenía 12, 13 años, en el colegio, estamos en clase, y don Gabriel, nos preguntó, allí, en la pizarra, vamos a empezar, a decirle, cosas que son importantes, para vosotros, en esta vida, todos, hay un poco, cada vez, formado, y, bueno, a hacer deporte, eso, el deporte, a que no se fue, en momentos más, entende, ya lo vamos diciendo, pues, una lista de valores, que no podemos imaginar, justicia, la salud, la felicidad, el respeto, y hubo uno que dijo, el ejemplo, sería el ejemplo, y, bueno, que me quedé extrañado, cuando me he dicho, la cosa es que, cuando acabamos de decir, todo lo que se nos ocurrió, y toda la pizarra, estaba llena, de un montón de valores, don Gabriel, empezó a borrar, y solamente dejó, ejemplo, y es la primera palabra, que ha dicho, Rocío, lo importante es el ejemplo, porque enseñamos, lo que somos, y, eso es lo importante, que tengamos en cuenta, todo lo que nos dedicamos, a esto de enseñarnos, porque, el ejemplo, viene a través de todo, enseñamos, lo que somos, y hay que evitar, todos los comportamientos, de doble moral, que estamos hartos de ver, que muchos de nuestros compañeros, yo no voy a poner ejemplos, francamente, pero, el uso del móvil en clase, la de parte, la de impulsiones, que vienen como consecuencia, de que el alumnado usa el móvil, y el profesor usa el móvil, para todo, incluso para ponerse a juzgar, los niños están haciendo la juzgar, y ahí no pasa nada, es a donde borrar, hay que eliminar, ¿sí? es muy importante, recargar esto, y no quiero, en un momento, ni nos valorar, ni nos valorar, ni nos valorar, expectativas, hasta, que llego al reino azul, y me doy cuenta, que las altas expectativas, como tú también has apuntado, más que motivar, hunde, si yo le digo a un niño, que toque el techo, estando en el suelo, dice que el piloto, el efecto suelo-techo, es un proceso, donde las altas expectativas, nos las tenemos que plantear nosotros, altas expectativas nosotros, para comer saludado, pero no plantear al niño, y supongo que no te plantearse al médico, a ti no se me olvidaba nunca, cuando le dije a un chiquillo, os dije, pues yo soy un gesto ideal, a ti no te gustaría ser, yo puse el ejemplo de abogado, porque como lo tienen muy, muy cercano, de alguna manera, muchos de ellos, a ti no te gustaría ser, por ejemplo, abogado, y dice, maestro, a mí lo que me gusta, es recoger chatarra, eso es lo que me gusta a mí, pues recoger la chatarra, yo me quedé así un poco, y dice, lo he hecho tarde, y dice, maestro, yo salgo con mi padre, y voy por allí, para eso, se coge eso, ¿qué? ¿puedes mirar, eso parece pobre, coge dos, y echarla al carro, de cada conclusión, que te disfrutaba, como el que va a casetas, o campo, recogiendo chatarra, entonces, el tema de la alta expectativa, vamos a plantear, nosotros, para este alumnado, pero no, plantearle a ellos, qué es lo que quieren hacer, porque continúa, y lo último, Rocío, que ha dicho, y lo parece también, interesantísimo, es la necesidad de salir, de la zona, de la zona de confort, en la que hay vivienda, no sale nadie, no quiere salir, han creado allí, una zona de confort, que hay que romperla, hay que acender, que están viviendo, en el show de Truman, eso no puede ser, hay muchos, chicos y chicas, en barriadas, marginales, o barriadas excluidas, o barriadas dietas, como queréis llamarle, que están viviendo, el show de Truman, hay que abrirle la puerta, que sale a la, como veréis, no estoy preguntando nada, hola, bueno, yo quería, vosotros, lo primero, creo que usted tiene razón, cuando dice, que la exclusión, de los centros educativos, durante un mes, debe sustituirse, por prácticas restaurativas, para que los trabajadores, aprendan de otra manera, no se pueden ir a casa, porque justamente, vamos para atrás, cuando no nos mandamos a casa, y lo que yo quería, teniros, era ayuda o ideas, porque, veo que todos los que hemos estudiado, o sea, familia, estaba muy a favor, de la educación y tal, pero es que, yo creo que falta hablar, también un poquito, de las familias, que no tienen referentes, falta la perspectiva, de los que me han ido, claro, porque yo, voy a hablar con ellos, y él me dice, si no se lo va a sacar, y yo les digo que sí, que yo la dudo, chica, si no se va a sacar nadie aquí, entonces, ¿qué se puede hacer, cuando las propias familias, han perdido los referentes, y no tienen ellas esperanzas, por favor? Yo creo que es muy importante, eso de la sensibilidad, por favor, de las familias, la verdad que no, no sé exactamente cuál es la fórmula, se creen, pero, yo por ejemplo, cuando he estado, un amante, ponía el foco en la infancia, en la prevención, ahí no se lo refería, esa prevención con los menores, sobre todo, en realidad, las familias, el ejemplo que yo he puesto, en mi referente, que lo que tenía, eran unos padres, que tenían clarísimo, cuál era, el camino, donde tenía que seguir, entonces, yo creo que ahí, igual que se trabaja mucho, con esos menores, que están, ellos, en el instituto, con los colegios, es esencial, porque no se sigue, tanto del colegio, como de las propias asociaciones, que también trabajan, que se trabajan con las familias, y se eduquen, ese gran valor, que es, la educación, es esencial. Lo que has dicho, es una de las claves, porque, lo he dicho antes, el centro de la donación, donde llega, y eso no lo podemos, entonces, el, te pide ser obligatorio, que todo el centro, cuente, con la colaboración, real, yo no puedo, voy a hablar, porque digo, de la realidad, con la colaboración, de identidades, como las proverías, es decir, es que hay que decir, que es un papel, y no hay que decir, que hay que decir, seguramente, hay que decir, cosas, que son importantes, que se juntan, es muy importante, ¿por qué? porque, La escuela es un lugar de encuentro, ¿vale? ¿A qué nos refiero? Porque la familia, muchas veces, ven a la escuela con un shock cultural y eso es preocupado también por eso, es decir, y esos prejuicios que cuando somos niños creemos y consideramos que se están haciendo así desde la perspectiva de barriadas con problemas sociales, ¿vale? Nosotros estamos de, en fin, porque estas dificultades no las encontramos en ese tipo de tiempo, ¿vale? Entonces, es muy importante, en mi opinión, que estos espacios de encuentro se ven dentro de la escuela, en mi opinión. ¿Por qué? Porque ahí están los niños, porque ahí también están los profes, las profes, que están trabajando con sus hijos y están viviendo con esas dificultades que se están viviendo. Y siempre trabaja de tú a tú, nunca, que no haya esa diferencia de, es que tú no se les ejecuta a los hijos, ¿no? Y eso es una falta de que hay que hacer. Se tiene que tirar un vehículo, se tiene que trabajar, se trabaja desde la escuela y se tiene que trabajar también desde la necesidad de las personas. Eso es muy importante, que si no hay eso, no hace nada. Y eso es una pelea larga. Y si tú llegas a un centro y en el auto me dicen, es que es que las familias no vienen. Es que me llevo a las familias y es que yo lo he pasado y es que no vienen. Pues sí, y te pasará mucho, muchas veces. Y te traen pico. Y ahora las familias tienen más de un tiempo que de repente me ha pasado y qué tal. para que la familia sienta que la escuela de crédito se conecta y yo tengo a mis niños aquí porque esta escuela es nuestra también y es aquí donde mis niños van a ser van a tener una mejor vida de carrera o no y da igual entonces la familia necesita de su preferente pero también necesita una guía y ese acompañamiento la familia también lo necesita conmigo, con cariño con bondad las entidades dicen que cuando hay que crear ese vínculo cuando se crean vínculo empezamos a pedir necesito que se diga, tienes que venir, tienes que, tal, tal, tal incluso yo animo a los centros, que es cuando te lleguen a una entidad que tiene mucha ganas de trabajar con económica que es una entidad que tiene un pelito súper chupro todo súper fácil porque el centro, que realmente está preocupado por solo o nada por eso no hay nada, por supuesto, ¿no qué? le digo, bueno, vale, yo tengo me encanta tu proyecto me encanta lo que tú quieres hacer aquí me encanta pero yo tengo una necesidad de estar bien conocido ¿no? y aquí es una necesidad yo necesito que la familia de mi niña y participen más en algo como vosotros, como entidad podréis entonces si te hablo a un exigente caso unas exigente intervenciones funcionará más, funcionará menos bueno, vamos a ver, vamos a ver, no pasa nada no pasa nada, no pasa nada no pasa nada, no pasa nada pero queda un compromiso, una preocupación a finalmente abajo en el pego como algún mundo que no lo vas a hacer sobre el truco desde su casa ¿qué no vienes? es que ya va, oye, es que ya más es que no viene, es que nosotros no vamos por su tío, es que hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta que a menos nosotros no llegamos, pero si trabajamos juntos con la idea de que está encerra, pues lo podemos conseguir podemos conseguir en un resultado ¿cómo? le pasa el día sin presión bueno, no siempre sin presión ninguna pues mira, voy a empezar a descargar un poco de presión las entidades no tenemos varita más vida no las tenemos nosotros y nosotras en Acali no solamente estamos trabajando por los referentes ya no porque yo ya no soy un referente para eso hay situaciones de factores, de clases de economía de etnia, de cultura de familia hay una situación multifactorial ante situaciones como la que describes que puede ser o me da la sensación que haya una alta exclusión social es definitivamente relatadamente difícil si la familia no por favor y debo de decirlo así hay estrategia hay manera por supuesto me quedaría como antes le comentaba me quedaría con la parte de que si de cada 10 personas que me encuentro así o cada 10 alumnos o alumnas que me encuentro así hay sed que si responden oye pues es un camino es que es un proceso es una cuestión en la que nosotros por ejemplo como te decía trabajamos por los referentes pero trabajamos por los referentes del barrio evidentemente hacemos todo lo posible porque nuestro equipo de mediación sea un altísimo porcentaje de equitabilidad porque vamos a trabajar comida no hay comida bien pero eso no es todo es que tienes que trabajar con los referentes del barrio por lo que te estoy diciendo porque ya desde hace ya bastantes años me di cuenta cuando los niños empezaban a hablarme de ti y me hablaban de usted en vez de tú yo entré por veintipocos años entonces la edad con aquellos niños estaba muy cercana pero yo seguía creciendo y el rango de edad con el que trabajaba era el mismo por lo tanto ni la distancia más que ellos realmente no te conocen tú ya empiezas a no ser tan referente como lo eras antes entonces tienes que buscar referentes en el barrio ¿qué? y para eso pues oye hay una serie de referentes muy importantes desde los que mueven las masas como pueden ser los patrones de las iglesias evangelistas a mujeres que sean referentes para ellos porque hayan montado a lo mejor una tienda online vía visto o no sé cuándo y a lo mejor esa es la referente para esas chicas o cualquier otro puede ser referente como decíamos y tenemos en polígono sur tenemos muchos referentes también muchas veces invisibilizados que se han sacado hasta incluso carreras universitarias o grados medios que tampoco aceptan como decía el compañero ¿no? no aceptan unas altísimas expectativas tú no puedes estar pidiéndole a chicos que tienen una altísima exclusión que vayan a ser universitarios porque realmente y desgraciadamente quizás no lo sea pero a lo mejor podemos bajar ese nivel de expectativa acompañarlos acercar a la familia replantearnos cuánto vecina también la escuela que yo diría que tienen tanto como lo tiene este sistema ni una familia y si nuestra escuela no es poco ¿hasta qué punto podemos vitalizarla? no es solamente conmemorar el 22 de noviembre en el caso de los mandaluces o el 8 de abril en todo el mundo no es solamente el día del flamenco es poco a poco es uniendo a las familias es haciendo ver que la escuela no es una cárcel es acercada a las familias por eso en grandísimo porcentaje nosotros intervenimos dentro de los propios centros educativos y hacemos que las propias familias estén con nosotros en los propios centros educativos están las comunidades donde el visado está en definitiva hay datos que se puede hacer que que se nos hace corto como era de como era de prever muchas preguntas entonces le voy a pasar a Loli Guillermo y Carmen Carramillana ahí les llamamos más lo siento para ser rápido repito tanto a Loli como a Guillermo como a Carmen que hagan las preguntas seguido breve y respondéis porque ya son las 12 ¿de acuerdo? bueno yo le voy a hacer una pregunta y hacer una pequeña bendición enhorabuena a la mesa que me han sido referentes y resilientes porque la mayoría de los milanos y de las que hemos estudiado lo hemos ha sido muy duro ha sido muy difícil y la verdad creo que hemos sido muy resilientes porque lo hemos quedado casi todo en contra habrá algunos milagros que han maté que han tenido suerte y ha ido muy bien pero generalmente la mayoría la verdad que lo hemos pasado bastante mal para poder llegar a cumplir nuestros sueños por eso he quedado a la mesa también quería darle enhorabuena a la jornada porque esta jornada han sido muy gitana muy gitana casi todas las mesas han sido los gitano los protagonistas para donde Dios ha estado la gitana deportista esta mesa es decir que también era una buena enseñanza con jornada por estas jornadas tan magníficas que se han hecho en Sevilla todas son muy buenas pero esta la verdad que ha sido un poco para mí muy especial en cuanto al tema educativo yo no tengo una reflexión de la experiencia ¿no? es muy importante cuando sobre todo cuando vamos a colegios y nos encontramos con profesores o directores como que son políticamente correctos porque es obligación entre otras cosas cuando va a cualquier gitana o gitano de cualquier entidad a hablar con ellas para hacer cualquier intervención o porque ha habido un problema muy grave en el colegio y entonces es nuestra obligación como entidad ir a ver qué pasa y cómo podemos solucionar el problema pues yo personalmente me encuentro con problemas bastante graves y bastante injustos que se le hace a nuestro alumnado gitano muy 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 problemático no el alumnado sino el propio colegio ¿no? porque nuestros niños pues son niños y ya está entonces una de las experiencias que tuve hace poco fue bueno pues un problema bastante grave en el colegio yo he sido directora de un colegio y entonces claro ella nunca esperaba la directora nunca esperaba porque muchos directores tienen la expectativa de que la familia gitana pues como muchas veces van y como no se implican según ellos no se implican en la educación de sus hijos según ellos evidentemente pues como que ah bien no pasa nada podemos cometer errores rarísimos que como nos están a nosotros no esperan pero mira por donde esta gitana me llamó y yo como como he dicho antes la directora del colegio pues fui a hablar con ellos evidentemente era un error gravísimo y no sabía yo cómo plantearlo pero yo dije mira voy a aprovechar este error grave para cambiar el colegio y cambiar un poco la neutralidad de la directora porque a María también vamos a hacer que la escuela se implique más con los gitanos podamos intervenir con las familias y vamos a dar la vuelta de escuela y hoy la directora me parece muy bien estuvo hablando con ellos y hoy la escuela es una escuela donde los gitanos se sienten a gusto y los alumnados gitanos se sienten a gusto que lo que yo quiero decir en conclusión que a veces cuando vamos a una escuela en vez de bueno pues de acusar que ese fall ese error lo convirtamos en algo positivo en algo que pueda ayudar a nuestros niños gitanos para que nos dejen entrar porque entre otras cosas yo mismo a mí a la gente de la asociación que hace intervención social siempre les digo jamás os peleéis porque ese no podemos traer conflictos con la escuela porque pierden nuestros niños gitanos vamos a transformar eso vamos a darle la vuelta vamos a intentar solucionar cómo se podría solucionar esto y una cosa muy importante también que a mí me ha ido muy bien ha sido el tema de la literatura romana yo he sido profesora de lengua y literatura y muchos profesores se piensan que ven escritores gitanos entonces lo que nosotros hacemos es regalar libros de escritores gitanos ¿ya lo he comentado en ella? pues ya está regalar libros de escritores gitanos y la última idea es poner la cultura gitanos en valor todo lo que hemos aportado a los gitanos en la lengua en la literatura en la escultura en la pintura en la historia pero ponerlo en valor decirle a la directora que el flaménco lo hemos aportado mucho en el flaménco que hemos aportado mucho en la literatura que hemos aportado mucho en la pintura cuántos pintores se inspiraron en los gitanos y eso ponemos en valor nuestra historia nuestra cultura dentro de la historia a la Loli le hemos hecho una gana pero le he dicho por favor se abre a mi querido Guillermo le digo lo mismo por favor se abre yo creo que el gran problema que hay es el gran desconocimiento se confunde estamos en Sevilla ¿no? la parte de las meras confunde la parte de las meras con gitanas eso no es entonces yo creo que por parte de la institución por parte del colegio de la edad tiene que haber un conocimiento amplio y correcto de lo que es el edad es normal que si tuve una zona marginal dejada bucle de la vida es normal que no haya una motivación para que tu estudies no haya una motivación porque tu motivación es buscar de la vida y estar en el colegio no te va a dar pero eso no sé lo que yo creo que lo fundamental es saber que aceptan y conocerlo para después ampliarlo ¿no? porque yo por ejemplo en mi caso que lo hemos defendido mucho y toda mi generación gitano es gitano es gitano es ella gitano es ella gitano es él también gitano es yo gitano es timonicano gitano es el suadrini ¿se entiende? y así hay un sinfí que hay una mayoría y entonces la gente confunde gitano con marginalidad y con la rega con la palmillema con gitano es mi chicharrón amigoli que está por ahí atrás y eso no se conoce pero eso es el gitano entonces yo creo que el gran problema es en el momento gitano es ¿entiendes? en el momento que eso se conozca va a estar pero hay que conocer ese gitano y me cabe cada mañana que si si me quiere si me hace la tendría tampoco voy a hacer una pregunta pero sí que voy a agradecer esta mesa tan estupenda y al hilo de todo lo que habéis estado contando pues me ha venido a la cabeza algo positivo que creo que está pasando en argón y quería compartirlo como dice Cede rápidamente llevamos una serie de años en los que primero se da la colaboración entre distintas entidades pues nosotros como enseñantes con gitanos o fundación o la asociación de promoción gitana etc y eso favorece muchas acciones en las que varios gitanos trabajamos conjuntamente y quería destacar dos de ellas una todo el trabajo que estamos haciendo desde Campurron y nosotros somos enseñantes con gitanos tanto con con niños como con personas juntas y en colaboración también a través de una serie de convenios con la escuela de la facultades de educación y la otra cosa que quería destacar también es el curso que este año un curso especial que se ha hecho este año dentro del trabajo social y que ha estado organizado por uno de los profesores de trabajo social y por cuatro jóvenes gitanos que o ya han terminado o estaban terminando trabajo social ha sido un curso de 25 horas en el que han participado 70 personas pero en el que en el día de la presentación en el que estuve yo pues había como 120 personas interesadas en la propuesta que se hacía creo que esto no se va a quedar ahí sino que va a haber una continuidad y que además eso está dentro de la formación inicial tanto del ámbito educativo como el ámbito del trabajo social y además hay profesores de los dos ámbitos que están procurando también que ese tipo de personas que cada una hace su carrera aparentemente diferente pero con muchos puntos en común estén coordinados y además cuentan con otras personas entonces quería compartirlo porque me parece que habéis destacado hechos positivos también sabemos que hay otros caminos por recorrer pero creo que en Aragón ya estamos contentos de este tipo de acciones que indudad hay que mejorar pero en ello cerramos la mesa esta mañana yo espero que que estos cinco jóvenes que estamos aquí hayamos aportado reflexión que esta reflexión os haya dado la oportunidad de llevaros algo de aquí de aprendizaje que hayamos tenido un poco no hayamos perdido la la lucecita con la que empezamos que era si somos o no somos ejemplos de éxito educativo en el mundo gitano y espero que hayáis disfrutado también al igual que lo he hecho yo hasta pronto que la lucecita ¡Gracias!